La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha acordado encomendar a la empresa Aguas Municipalizadas la licitación, contratación y ejecución de las obras de desdoblamiento de la estación de bombeo de aguas residuales de San Gabriel y doblar la capacidad de la depuradora del Rincón de León, poniendo en marcha los digestores 3 y 4 e implantando un sistema de minimización de los olores, valorados en 3,7 millones de euros. Estas obras reducirán la posibilidad de desbordamiento en la zona baja de San Gabriel donde termina el colector general en casos de lluvias torrenciales. Con estas obras se podría solucionar un problema que viene de lejos en este barrio alicantino y es que el Ayuntamiento ha encomendado a Aguas de Alicante las obras de la estación de aguas residuales de San Gabriel y la depuradora del Rincón de León para que pueda fluir con mayor garantía y evitar las molestias que desde hace años llevan soportando los vecinos. Estas son dos obras relacionadas con un convenio firmado entre el Ayuntamiento, EPSA y la Consellería. Un convenio y unas obras, unos informes que están ya muy elaborados, unos proyectos y que la idea es que puedan comenzar a muy corto plazo su licitación y por tanto poder llevarlo a cabo durante este año y principios del año que viene. La Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio para la Ejecución de Infraestructuras de Saneamiento y Depuración de Alicante se reunió a principios de este mes para ver el estado de estos proyectos. El objetivo es que puedan ser aprobados en marzo e iniciar el proceso de licitación de las actuaciones y el inicio de las obras que está previsto estén concluidas antes de finalizar el próximo 2023. Que hay un emisario submarino en esa playa de la depuradora Rincón de León que es un emisario obsoleto, que está en muy mal estado, que está roto, que no cumple ninguna de las normativas que marca la ley tanto la europea como la nacional como la autonómica y que vierte aguas maltratadas. Nosotros lo que queremos es que se invierta, se hagan las infraestructuras de saneamiento que la zona sur de Alicante se merece, porque lo exige la ley, no porque nosotros nos lo inventemos y que la calidad del agua sea adecuada. El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana trabajan además en el proyecto Alicante Agua Circular que contempla inversiones que superan los 100 millones de euros y que pretende la reutilización de todas las aguas tratadas en las depuradoras del municipio para riego agrícola, evitando su vertido al mar y que contempla la construcción de nuevos depósitos, estaciones de bombeo y parques inundables e instalaciones de reaprovechamiento totalmente sostenibles.